Con una población móvil de cerca de 2.000 pacientes al año trabaja el Instituto Teletón de Puerto Montt en el que niños y jóvenes tratan de sobrellevar enfermedades o la recuperación tras algún accidente. Y con el orgullo de realizar diariamente una labor profesional eficiente y dedicada, es que durante el miércoles se realizó el lanzamiento de la campaña Teletón 2019 bajo el lema Todos los Días, reafirmando el trabajo que los 13 institutos realizan a lo largo y ancho del país. En años con ciertas complejidades políticas y todo, uno sabe, económica, a nosotros es súper esperanzador saber que la ciudadanía siempre está con nosotros, que cada vez hemos ido mejorando lo que es la percepción de marca, como somos Teletón, y eso nos ha permitido de alguna forma sobrellevar los grandes costos operacionales que tienen los 14 centros hoy día y que en los últimos 7 años, si no me equivoco, se crearon los últimos 3 o 4, lo cual generó un desbalance en términos económicos importante y que si ustedes recuerdan en años de elecciones se tuvo que hacer Teletón y que probablemente va a ser la tónica en los próximos años. Así que, en ese sentido, yo estoy siempre confiado, a veces dicen que no es bueno estar tan confiado, pero estoy confiado que la ciudadanía, nuestra región, de que el trabajo que hacen todas las personas que trabajamos en el instituto y a nivel nacional es reconocido y lo hacemos con mucho cariño y la mayoría de las personas que estamos ahí, que están ahí, llevan 10, 15, 20, 29 años desde que se abrió el centro y eso habla de un tremendo compromiso con la región, con la ciudadanía, con nuestros pacientes, nuestros usuarios. En la oportunidad, autoridades de gobierno explicaron el importante convenio que Teletón ha realizado, por ejemplo, con el Ministerio del Trabajo, apoyando de esta manera la inclusión de jóvenes y adultos al mundo laboral, habiendo actualmente más de un 50% de empresas que, en la zona, tienen entre sus trabajadores personas con discapacidad. Aproximadamente en la región son 136 empresas, aproximadamente en la región. Ahora, eso equivale, vamos con un 53% ya del macro de las empresas. Hay que seguir avanzando. Como lo dijimos en un principio, primero fue una asistencia técnica, aclarar dudas como toda ley nueva que nos tocó ejecutarla. El presidente nos dijo, vamos a ejecutar ley, pero lo vamos a hacer de buena manera, creando y haciendo el llamado a crear una cultura inclusiva. Hoy día estamos capacitando, estamos haciendo una asistencia técnica, pero también fiscalizando, porque hay que tener presente que esto es un mandato legal que debe ser cumplido por todas las empresas que tienen 100 o más trabajadores, reservar el 1% para personas en situación de discapacidad. Además, se está realizando un importante trabajo para mejorar el Instituto de Calle Egaña en la capital regional, el que es uno de los centros más importantes de la zona sur del país. Nosotros como gobierno durante este año estamos haciendo una fuerte inversión en la infraestructura del edificio Teletón, que va a poder renovar su infraestructura, una infraestructura que ya tenía varios años, que también va a permitir entregar mejor servicio y más espacio para la atención de los niños, y sin duda el compromiso del gobierno de Chile está siempre con la Teletón. De esta forma es como Teletón espera superar la meta de más de 33 mil millones de pesos que espera recaudar entre el próximo 29 y 30 de noviembre de este año.